Música Ante miembros de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, el candidato de Movimiento Ciudadano a la Gubernatura, Enrique Alfaro, expuso su propuesta en el tema de desarrollo económico con el enfoque en la inversión en tecnología. Y por supuesto nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es una apuesta para dirigir nuestro apoyo, nuestra acción como gobierno hacia el fortalecimiento y desarrollo del diseño electrónico, la biotecnología, los temas aeroespaciales y el impulso de energías verdes. Creo que más o menos está alineada la visión que nosotros también tenemos hacia dónde podemos focalizar la apuesta en términos de fortalecimiento de esta industria. La industria tecnológica en Jalisco genera 92 mil empleos directos y 20 mil millones de dólares en exportaciones cada año. ¡Gracias! ¡Gracias!